Había visto que en tu empresa, volvemos a tu empresa, tenías una parte de SEO o no sé si de SEO, cómo llamarlo, de posicionamiento, no sé si me estoy equivocando. Sí, a ver, yo tengo una persona que nos ayuda con toda esa parte y también ofrecíamos el servicio cuando estaba yo como consultoría, pues ese servicio también lo ofrecemos, entonces esta persona se encarga más de llevar estos temas. Yo también tengo conocimientos, entonces creo que el SEO al final es algo que estamos usando el día a día para mi página web, para la empresa, es algo que es muy necesario y al final es algo que hay que trabajarlo. Además que yo pienso que hoy en día cada vez va siendo como más importante, no sé si a ti te pasa. Bueno, yo tengo el blog mío de Disco Duerro y yo hace muchos años, porque estamos hablando, que lo tengo ya hace 11 años, que hace poco ha cumplido ya los años, lo tengo como un niño chico y yo me acuerdo que antes obviamente no era tan fácil posicionarse, pero como que cada vez, como que cada vez cuesta más. Cada vez se van añadiendo más reglas, cada vez hay que hacer más cosas. Yo llegué a un punto que dije, joder, si es que yo estoy escribiendo como hace 5 años o hace 6 y tuve que darle una vuelta a los posts que yo escribo. Si tú buscas uno de los primeros míos, a los de ahora, que tampoco es que haga un SEO aquí brutal, pero intento buscar más. Yo es una cosa que digo, es un tema que intentaré también traerme a alguien especializado en eso del tema del SEO, porque es un tema que me alucina, de cómo se ha ido complicando tanto, de el punto de, como no tengas un SEO bueno, 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 no te posicionas. Es muy complicado. Claro, eso yo también lo entiendo, el tema del SEO, porque es que al final, tú como programador, ¿qué haces? O sea, el programador de Google, buscas algo, ¿qué haces? Hay dos millones de páginas, ¿cuál es la mejor? Claro. Sí, bueno, al final tienen algoritmos que un poco van viendo. Ahora también, sí que es verdad que con ChatGPT, pues igual también está haciendo un poco de daño al SEO. ChatGPT le está comiendo la tostada, ¿eh? A Google. Sí, pero bueno, al final, cuando tú vas a buscar un proyecto que necesitas un servicio, no vas a ir a ChatGPT, sino que vas a ir a Google. Y el tema del SEO es muy importante. Lo que no tengo del todo claro es qué es lo que hace la gente, porque yo, por ejemplo, si voy a buscar algo, cuando hago una búsqueda en Google, realmente bajo esos, los primeros anuncios, y entonces llego al primero que está el mejor posicionado. Sí, eso me pasa ahí también. El patrocinado no lo sé, a mí me da cosa. Pero yo no sé qué hace el público en general. Yo creo que el público en general sí que pulsa los primeros enlaces, porque cada vez la publicidad la hace más. Difícil de ver. Entonces te crees que son resultados que salen ahí orgánicos y realmente no, son pagados. Entonces al final la publicidad también hace mucho, pero el SEO es una inversión a la larga, entonces hay que trabajarlo sí o sí. Y que luego también, que esto ya no hablo de SEO de Google, hablo de todo. Si te das cuenta, el SEO está en todo. Está en Udemy, está en Google, está en YouTube. Cuando hablo de SEO, quizás me refiero más al posicionarte, porque es súper complejo cada vez. O sea, en YouTube también pasa igual, obviamente van mejorando, van haciendo cosas, pero en Google, que es donde más se conoce, como tú decías, es eso. Y además que es una cosa que no sabes. Es decir, tú puedes hacer una cosa y cargártelo o no. Es como jugar a la roleta rusa. O puedes joderla o no, pero no lo sabes. No lo sabes hasta dentro de X tiempo. De hecho, a mí uno de los algoritmos de Google me mató. Tenía una página de música que visitaba más de mil personas al mes. Bueno, tampoco era demasiado, pero sí que había visitantes que la veían. Y llegó un algoritmo que lo que cambió era que daba más favor a lo que es el contenido. Entonces, yo tenía muchos posts que era solamente el SoundCloud o un bit de YouTube. Y entonces el blog me lo tumbó entero. Y había que cambiar todo al crear contenido y todo texto, palabras clave. Exacto. Sí, pues eso. Que eso al final es... No, es que tú imagínate que haces un programa que la gente lo usa y dices, no, no, no. Ahora, porque a mí me sale de ahí, ¿sabes? Ahora tienes que hacer esto, esto y esto. Pero encima, lo mejor sabes qué es. No te lo voy a decir. ¿Sabes? Tienes que hacer esto, pero no te lo voy a decir. Jódete, búscalo. El tema es si puede pasar algo parecido con lo que me pasó a mí, pero ahora con ChaGPT. Si en el futuro pueden decir, vale, pues todo lo que habéis hecho contenido automático no aporta tanto valor y os lo podemos tumbar. Aunque, claro, realmente Google mira si realmente es de interés para el usuario. Entonces, si tiene visitas y da buena calidad de contenido, igual se lo publicita. Sería algo que le podrías preguntar al deseo que venga. Si puede haber un problema con ChaGPT y que nos tumbe a todos los que hemos usado. ChaGPT, fíjate, está ahí que dicen que está jodido ahora, ¿eh? Con el tema de los servidores. Como no hagan algo, veremos si va a ChaGPT y eso va a llegar a mí ahora, ¿eh? Sí, parece también que estaba teniendo problemas. Lo que no sé si en la nueva versión de pago. Igual los problemas son en la gratuita. Sí, pues la gratuita, yo por lo que he escuchado o por lo que vi de un compañero mío, que la gratuita cada vez más tonto. Claro, es como, vaya, hombre, esto no me lo hace la gratuita. Tendré que pasar de pago. Pasar por caja, ¿eh? Pay to search. Ahora va a ser para mí. Hay que se paga por todo ya. Exacto, ya por respirar. Coño, si ya te pagan por trabajar, ¿para qué no va a ser? Ya te digo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.